Hice una inversión de 2 millones de dólares para mejorar en tecnología y en muchas maquinarias nuevas y demás. Todo eso ya se empieza en cuanto nos habiliten, que pueda venir la gente, los técnicos que vienen de Santa Fe a armar todo eso, en cuanto los habiliten ya ellos se pondrán, creen que en una semana estarían ya trabajando acá. Esa inversión yo ya la había comprometido el año pasado, nada más que se tardó seis meses por este problema, pero las inversiones se hacen, arrancamos muy bien, vamos a tener un año no menor de un crecimiento de un 10-12% según mis metas, vamos a tener a pesar de todo esto, porque nosotros vamos creando, a ver, a medida que aparecen los problemas, nosotros creamos la solución, ¿cómo solucionarlo? No nos dormimos, entonces podemos estar atendiendo al productor, porque él tiene que sembrar, porque a ver, en el campo no hay cuarentena, el campo tiene que seguir trabajando, porque las etapas de siembra se vencen y hay que sembrar. Entonces estamos muy bien este año en venta, muy bien en las inversiones, porque Luis, vos me conoces bien, yo sigo creyendo en mi país, no hay país como este, a pesar de todo lo que nos pueda pasar, a pesar de que no nos llevamos de acuerdo muchas veces, si discutimos, pero para salir adelante, en mi caso yo normalmente de todas las crisis salgo fortalecido.